Yo primeramente quisiera agradecer la presencia de ustedes, agradecerle a José como presidente de la UCIAPA, a la comisión directiva, a Genaro García como vicepresidente de la institución que representa, que es tan importante. La presencia de Silvio hoy en la ciudad realmente es un hecho, yo creo que trascendental, ¿no? O sea, a todos aquellos que bregamos por el desarrollo de crecimiento, tomar en mi caso la responsabilidad de llevar esta Secretaría adelante realmente es un desafío y bueno, le agradezco a los tres la posibilidad que me están dando. Yo creo que el sector nuestro tiene mucho por hacer y tener la posibilidad de interactuar a nivel provincial y a nivel nacional es una herramienta que nos permite articular y llegar a concretar logros que por ahí de otra manera sin duda no son tan fáciles, ¿no? Así que bueno, este es un desafío importante, tenemos en cuenta también y apuntamos mucho a lo que es el consorcio de gestión de Puerto Rosales que nos va a brindar otra manera de poder actuar en lo relacionado a todo lo que sea el ámbito de la industria naval, ¿no? O sea, poder, digamos, potenciarlo humildemente de este sector realmente es un desafío y bueno, así lo tomo y vamos a tratar de hacer lo que, bueno, el camino de la vida y de los años de gestión empresarial me han dado, así que bueno, de eso se trata, ¿no? Luis, el vecino o la vecina escucha esto y por ahí llega a esta conclusión o a esta reflexión. ¿Va a generar trabajo apuntada? ¿Va a generar fuente de trabajo, mano de obra? Sí, yo creo que el sector nuestro, lo que es el sector de industria naval y todas las actividades que se desarrollan a través de la industria naval es una de las fuentes de trabajo más directas, o sea, nosotros requerimos de mucha mano de obra, si bien la tecnología ocupa su lugar, la mano de obra es fundamental, la capacitación del personal es fundamental. Así que, repito, yo creo que esta articulación que podemos lograr hacer en forma directa a través de Adiva, a través de FEBA, a través de la Unión Industrial Argentina nos permite abrir puertas que de otra manera, sin duda, se hacen más difíciles, ¿no? Así que yo soy optimista, veo Puerto Rosales que, si Dios quiere, puede ir tomando a través de esta nueva administración otro ritmo, otro ritmo. Así que, bueno, es el puntapié inicial, esto no implica que mañana vamos a tener la cantidad de fuentes de trabajo que realmente todos quisiéramos, pero bueno, nos ponemos a trabajar fuertemente y repito, ¿no? Con el apoyo de estas instituciones que no son menores, al contrario, ¿no? Y el Estado, por ejemplo, como lo decía Jorge recién, el Estado con la Armada tiene la apertura de esas puertas para que quise el privado también? Bueno, la Armada tiene su prioridad que es la reparación de los buques de la Armada o del Estado propiamente dicho, ¿no? Eso lo tienen como prioridad, hoy el Jefe de Arsenal nos lo volvió a comentar, pero siempre está, digamos, la predisposición para la apertura a barcos de terceros, es más, ahora entró un remolcador, pero digo, algo es algo. Y bueno, también le hicimos el ofrecimiento a la Armada de utilizar esta herramienta, estas instituciones, para poder avanzar en un fin común para todos, que es poder, digamos, potenciar y darle mayor agilidad a la entrada de buques de terceros, ellos están muy acotados con su presupuesto, pero bueno, digo, no es la primera vez que hemos trabajado en forma mancomunada, donde la Armada avanza por su carril, y nosotros en función a lo acordado, avanzamos por el carril que nos permiten estas instituciones. Así que, bueno, esperemos que en un mediano plazo podamos tener ya algún resultado que es el que todos queremos, ¿no? Realmente la necesidad de trabajo en Punta Alta es muy grande, nosotros en la empresa y todas las empresas del sector reciben cotidianamente mucha afluencia de público con necesidad de trabajo. Así que, bueno, el desafío está y vamos para adelante. Luis, la obsolescencia que tiene en este momento el grueso material de la base, digamos. ¿Perdón? El grueso material... Sí, bueno, ese era un tema que hoy charlábamos. ¿Cómo nos quedan los diques, digamos, disponibles? Los diques están en condiciones como para poder ingresar barcos de terceros, o sea, digo, acá el gran generador de trabajo, tanto para los privados como para el mismo personal de la Armada, no son solamente los barcos de la Armada, sino son los buques de terceros, que son los generadores de un movimiento importante que permiten dar horas adicionales, que nos permiten tener fines de semana... ¿Son los hospitales genuinos? Sí, 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 realmente con presupuestos que son más que destacables para lo que es la economía de la ciudad. Así que, bueno, digamos, hay que potenciar eso, hay que trabajar para potenciar esto, hay que trabajar para potenciar lo que es Puerto Rosales, y, bueno, de esa manera ir avanzando día a día, ¿no? Yo decía, imaginando Puerto Rosales en el futuro, digamos, no lo podemos imaginar sin diques, ¿no? No, yo creo que Rosales es el complemento ideal, como son también los muelles que tiene, digamos, disponibles la Armada para poder amarrar buques que posteriormente, sin ninguna duda, ingresen a diques, ¿no? Lo que es Puerto Rosales específicamente, se está potenciando mucho lo que es la avenida del Armador después de la captura, lo cual es muy bueno porque se hace toda la estiva, eso genera mucha mano de obra, si bien, ojalá que hubiera una cadena de ingresos de barcos, pero bueno, esto... Sí, es un comienzo, sí, es un comienzo y, bueno, y hay que trabajar fuerte en eso, ¿no? No, por favor. Tiendo en cuenta el trabajo, la mano de obra, ¿hay gente capacitada realmente que se capacita para que... Mirá, nosotros a través de los años hemos hecho convenios básicamente con la Universidad Tecnológica e hicimos cursos de capacitación, hicimos cursos de capacitación también con participación de instalaciones de la Armada, en nuestros propios talleres, pero esta pregunta que vos hacés realmente es un tema por la falta de continuidad, o sea, nosotros hemos capacitado gente y hoy se nos hace muy difícil mantener un staff mínimo, indispensable, si no tenés continuidad de trabajo, ¿no? Pero bueno, en eso estamos y, digamos, lo importante es que acá el punto final es común a todos nosotros y, bueno, hacia ahí vamos.